Y escúchame Señor Y esta plegaria que me sale del corazón Me sale ahí dentro de la alma Ayúdame Señor Ayúdame Señor a caminar Dame la luz que hay dentro de ti Para que un día pueda encontrar El amor y el cariño que perdí Ayúdame Señor a caminar Dame la luz que hay dentro de ti Para que un día pueda encontrar El amor y el cariño que perdí Dame la alegría y la fuerza Para que te pueda seguir Caminando junto a tu lado Señor yo te lo pido a ti Oh Señor ayúdame Ayúdame Señor a caminar Ayúdame Señor a caminar Que me tienes el alma de luz Porque la tengo herida De tanto sufrir Yo te lo pido a ti Señor a caminar Señor a caminar Señor a caminar Señor a caminar Señor Señor a caminar La esperanza de la vida La esperanza de la vida No permitas que nos alejen De tu lado Oh Señor Tú eres mi alegría Señor que tienes el mundo en tus manos Que si brilla la esperanza de la vida No permitas que nos aleje de tu lado Oh Señor Tú eres mi alegría Dame la alegría y la fuerza Para que te pueda seguir Caminando junto a tu lado Señor 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 yo te lo pido a ti Oh Señor ayúdame Necesito que me llenes el alma de luz Porque la tengo herida De tanto sufrir Yo te lo pido Jesús Oh Señor ayúdame Necesito que me llenes el alma de luz Porque la tengo herida De tanto sufrir Yo te lo pido Jesús Oh Señor ayúdame Necesito que me llenes el alma de luz Porque la tengo herida De tanto sufrir Yo te lo pido Jesús No te lo pido Jesús Que te lo pido Jesús No te lo pido Jesús No te lo pido Jesús Gracias por ver el video